Con una garuga, esa es la casa enfrente. Hoy un poco mas de agua que ayer, cuando viene mas agua debe venir, carga este tambien, en la huya. ¿Puedes? No, no se que onda. ¿Puedes? No... Con una guitarra de agua, voy a meterlo en el río, a buscarlo en el tronco, es así que ya te voy a ver. Música No quiero verlas morir, tapaditas por el ruido, de foraniosas y de tristes, sin amor y sin sentido. Música Coplitas de Chacarera, milenario río amigo, San Esteban te proteja, por los siglos de los siglos. Chacarerita del río, empoderos con amores, a lo que amamos tu cauce, hermano río Dolores. En el sueño de tu cauce, despiertan los hombres nuevos, que el murmullo que te canta, sea música del pueblo. Música Serpenteando entre las sierras, relumbrando viboreas, cuando el sol te besa, te mueve, y el eterno se eleva. Música Ritual de luz y sonidos, hoy encontré por el río, quiero prenderme esta copla, para cuando venga el frío. Chacarerita del río, empoderos con amores, a lo que amamos tu cauce, hermano río Dolores.